El secretario de Economía ayer realizó las explicaciones correspondientes para el pago de esta tasa que evidentemente en los ciudadanos bahienses ha dejado muchas dudas. Por eso, esta gran cantidad de personas se ha convocado en el Palacio Municipal para solicitar las explicaciones de cada uno de los casos. Fui a ver un evidente, ya que tiran las cartas. ¿Qué le dijo? Dijo, usted se va a pasar la vida pagando impuestos. ¿Cómo le fue con el impuesto? Y no sé, tengo que averiguar a ver cómo... ¿Le vino mucho? Digamos que casi un 200. A mí me vino casi el triple. Pagaba 50, ahora pago 130. ¿Entendió la factura cuando la leyó? La leí, la releí, la releí, me parece que sí, que la entendí perfectamente. Pero es una barbaridad. ¿Cuánto le vino? ¿Cuánto calcula? 400 y pico. Es mucho. ¿Es mucho? Es mucho, sí. Para un jubilado es mucho. ¿De qué barrio? De Villasterrito. Yo vivo ahí en el barrio noroeste, ¿no? Y el año pasado, como es, pagaba 300, 400, no llegaba a 400. Ahora me vino 600, no sé cuánto. Digo, eh, el mismo rancho, el mismo barrio, cobro la mínima de jubilación, viste. Bueno, pues entonces vengo a preguntar a ver qué pasa. En una de esas me tienen la... ¿Cuánto le vino de aumento? El 500%. Lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante lindo. ¿Dónde vive? En Sarmita, al 800. ¿Y calculaba que le iba a venir un aumento semejante? No, de ninguna manera. Pensé que un 100% era aceptable, pero más, no. Esto es vergonzoso, mire. Es vergonzoso porque yo en el mes de septiembre pagaba 11 y moneda. Pongan en septiembre, en octubre me vino 25. Ahora, en noviembre me vino a 51 y pico. Y ahora pago 128. Y voy a tener que pegar un asalto por ahí para ver si puedo cubrir la... Porque es la verdad. ¿Jubilado también? ¿Qué le parece? De 41 me vino 115. ¿A usted le puede parecer? ¿Dónde vive usted, señora? Calle Maldonado, al 400. Han votado todo al peronismo y ahora tienen mayoría en el Consejo de Liberantes y hacen lo que quieren. ¿Cuánto le vino de aumento? Y me vino al 150%. ¿Pagaba cuánto? 40. ¿Una buena cantidad ahora? Sí, la verdad que sí. Tomé cuatro pastillas para el corazón porque tuve un infarto, así que dentro de poco me voy a caer. Porque tienen un hermoso salón allá y nos hacen esperar a los jubilados parados. ¿Y mientras tanto a reclamar? Hicimos, vale. Y también me reclamo. Me reclamo. Porque yo estaba diciendo, mira, y ahora me mandan la boleta entera. Porque si yo hace cuatro años que no pago. ¿Le dejó dudas la factura? Sí, en realidad mi mamá es pensionada y estoy viendo a ver si le pueden dar de menos porque es imposible que pueda pagar lo que le piden. ¿Cuánto te vino de aumento? Y me vino bastante, 50 pesos me vino por mes, 51, 52 por ahí. Mi mamá cobra 300 pesos de pensión, así que es imposible que pueda pagar. El doble, más del doble. ¿De qué barrio? De Villanocito. ¿Cuando le dio la factura la comprendió bien? Sí. ¿No tuvo problema? No. Acá vino 100, 31 centavos la anterior y ahora viene 281. Yo vengo porque hace tres años que no estoy pagando como jubilado y la mínima, la única vivienda. Y ahora me vino casi 400 pesos. Entonces traigo toda la carpeta completa para que la vean.